Adamari López responde críticas tras revelarse cuánto pesa y sube foto en traje de baño. Después de que la obligaron a subir a la báscula, así encaró a los que se burlaron de ella. Hace unos días subieron a la báscula a Adamari López en programa en vivo y cuando supieron cuánto pesaba, de inmediato se armó escándalo y también sus fans quedaron decepcionados por una promesa que no cumplió. Pero poco después de este trago amargo, Adamari decidió encarar a todos aquellos que la criticaron y los retó volviendo a posar en traje de baño. La carismática presentadora de Un Nuevo Día compartió la sesión de fotos en su perfil de Instagram donde dejó claro que a pesar de todo, ella se ve y se siente bien, además de que su marido, Tony Costa, siempre está ahí para apoyarla. Mientras estaba vacacionando en Cancún, Adamari enseñó piel y se despojó de lo que llevaba puesto para mostrar su belleza. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!